Bueno, esa parte anteriormente, la visita anterior, había hecho algún vídeo, pero no tan claro como este que voy a hacer ahora. Este quiero que sea lo más gráfico posible. Bueno, esta es la ría, allí está el océano, hacia el sur. Por aquí entran, como veis, infinidad de barcos, barcos de pesca, barcos de recreo, y como veis ahí, ese precioso velero. Aquí hay muchos veleros. Ahora os voy a enseñar. Bueno, mirad aquí el catamarán, qué categoría de catamarán. El velero que hay junto a él es una belleza de velero. Esto me obliga a tener ahora que tocar The Boatman, el barquero, aunque estos no son barcas, son veleros. Esta es la marina, la marina que llega hasta la zona sur y por allí hasta la zona norte de la ciudad. Y, bueno, la vieja ciudad, The Old Town, como suelen decir aquí, pues allí veis la cúpula de la iglesia, creo que es, de San Sebastián. Sí, porque está arriba. Es quizás la... ahí se ve la cúpula. Es la más antigua de aquí, de la ciudad de Lagos. Parece ser del siglo XV, incluso. Desde luego, del XVI, seguro. Bueno, esto está cargado, como he dicho en otros vídeos, está cargado de historia. Y, bueno, ahora quisiera... a ver si puedo grabar algo más interesante. Bueno, he pedido permiso para hacer un vídeo corto, con la gaita, tocando The Boatman. No, no, pasa, pasa. No hay problema. Pablo, aquí contigo. Ah, ok. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video